Una mujer que inspira, dispuesta a defender a quien es la sociedad margina, ayudándoles a tener una nueva oportunidad de vida, ella es Saskia Niño de Rivera. Saskia nació en México a finales de la década de los ochentas, tuvo la fortuna de crecer en una familia que le aseguró a ella y sus tres hermanos un entorno enriquecedor para desarrollar todo su potencial. Mira, Saskia era una chica, una chiquita desde muy temprana edad, era muy inquisitiva, que era muy distinta a la de los demás hijos, con un verdadero interés, ya se le notaba este interés por el otro. A los 17 años, Saskia tuvo una experiencia que definió su trayecto de vida. Un familiar cercano fue secuestrado y ella participó en el proceso de negociación para lograr su rescate. Todo esto la acercó a la realidad de que México es un país fuertemente impactado por el delito, con políticas de seguridad ineficientes y con prisiones que, lejos de ser un espacio de rehabilitación, están tan infectadas por la corrupción que se han convertido en centros para organizar y operar secuestros, extorsiones y otros crímenes. Saskia inició la licenciatura en Derecho y después cambió a Psicología, especializándose en Psicología Criminal y Penitenciaria. Gracias a sus estudios, pudo crear perfiles psicológicos y sistematizar experiencias de vida de los delincuentes en México. Para abordar el problema de seguridad en el país y ofrecer una solución novedosa, mediante la creación de la organización Reinserta un Mexicano AC. Reinserta surge de una preocupación genuina, la seguridad en México. Saskia Niño de Rivera comprende que la respuesta a la inseguridad estaba en las fracturas del sistema penitenciario, por lo que era urgente trabajar con los sectores más desprotegidos del sistema, los adolescentes en conflicto con la ley, las madres internas y sus hijos que nacen y viven en prisión. Reinserta siempre estuvo al pendiente de mí, siempre me ofrecieron ese apoyo que yo necesitaba platicar conmigo, me ayudaron así con psicólogos, todo eso y entonces me dieron una beca, entonces siempre estuvieron así atentos y eso me motivó y eso los consideré como una familia también porque siempre estuvieron así al pendiente de mí. Reinserta un Mexicano es una organización que redignifica las condiciones en las prisiones mexicanas. Ha promovido la creación de espacios dignos para el desarrollo infantil dentro de los penales, incidiendo en la Ley Nacional de Ejecución Penal para la Permanencia de los Menores con sus Madres. Lleva la defensa jurídica de personas encarceladas injustamente y trabaja con programas de reinserción y prevención del delito, especialmente con niños y adolescentes. La mayoría de los niños que están relacionados al sistema penitenciario, de los adolescentes que cometen delitos, están vinculados por medio de sus familias también, entonces al nosotros inyectar de habilidades, de herramientas de cambiar al sistema, pues estamos viendo por el presente pero también por el futuro de las nuevas generaciones que vienen, estamos rompiendo sus círculos de la delincuencia. La falta de información y la estigmatización de personas que han estado en prisión también han sido otros dos obstáculos fuertes. Para Saskia, poder ser partícipe de los cambios, adelantos y ayuda a estas personas es lo que la motiva a seguir adelante con Reinserta. Saskia está convencida de que si todos nos involucramos y asumimos nuestra responsabilidad de participar en el cambio social, podemos construir un país donde prevalezca la igualdad, la justicia, el respeto y la inclusión. Por ello se dedica también a animar a otras personas y organizaciones preocupadas por lograr una transformación social para que nunca pierdan la perspectiva y sigan adelante con estas acciones. Hasta la fecha, Reinserta ha apoyado a 1,653 personas para que México sea un país donde niños y jóvenes puedan crecer con herramientas para desarrollar su potencial. La definiría como eso, como una mujer sumamente fuerte, entregada, cariñosa, fiel. Para mí Saskia es muy buena onda, muy responsable, porque siempre está atento de nosotros. Las cualidades que tiene Saskia son cuatro grandes cualidades, que es la sabiduría, la justicia, la valentía y la moderación. Por la creación de Reinserta, un mexicano hace modelo de atención, cuidado y desarrollo integral de personas en el sistema penitenciario, en particular de madres con hijos menores de tres años en prisión, incidiendo en la Ley Nacional de Ejecución Penal para la Permanencia de los Menores con sus Madres y la habilitación de espacios de desarrollo infantil dentro de los penales. El Centro Mexicano para la Filantropía otorga a Saskia Niño de Rivera el reconocimiento al compromiso con los demás 2019.